¡Aguate! ¡Yish! ¡Eso! ¡Ni! ¡Ay! ¡Sap! ¡Pego y traigo! ¡Pego y traigo! ¡Pum! ¡Ay! ¡Aguate! ¡Ay! ¡Sin contar lo mismo! ¡Aguate! ¡Ay! ¡Yish! ¡Eso! ¡Ay! ¡Aguate! Cuatro más pero ahora vamos a hacer PI en las cuatro ¡Vos! en el segundo ataque mental en los cuatro ¡Yish! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Amade ¡Same!